Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. La OMSA reportó que entre diciembre y enero, 10 millones de aves fueron sacrificadas a causa de más de 400 brotes de influenza aviar a nivel global. Europa, la región con más países afectados. Bachoco anunció que Ernesto Salmón Castelot será el nuevo director general a partir de abril. Rodolfo Ramos Arbizú pasaría a formar parte del Consejo Administrativo junto con Javier Robinson Bush. Víctor Ochoa, presidente del CONAFAT, escribió para el economista que la industria del alimento balanceado ha puesto especial énfasis en temas medioambientales. Busca reducir el impacto negativo del sector. Avicultores y legisladores estadounidenses solicitaron una investigación sobre las ganancias de las principales empresas avícolas. Esto luego del precio histórico en el que se encuentra el huevo. Una investigación europea reveló que la influenza aviar H5N1 es capaz de infectar a mamíferos. Esto después de reportarse casos en una granja de bisones en España y un gato doméstico en Francia. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.